De lo que quería hablar yo era de los F1 de 2022 Porque ayer se presentaron Ayer se presentaron, se presentó el monoplazo Monoplazo conceptual de la Fórmula 1 En colaboración con la FIA, evidentemente Eh, presentaron el monoplazo a la base De lo que serán los coches del año que viene Y hay fotitos, hay fotitos Eh, que podemos ir viendo La presentación la vi un poco por encima Vale, la presentación me pilló mal de hora a nivel personal Entonces, eh, la pude empezar a ver en mi casa Pero luego me tuve que ir yendo O sea, me tuve que ir y me la puse un poco de fondo E iba escuchando cosas, vale Eh, una Y me hace gracia porque al final es La razón por la que se inventa este reglamento Es la cantidad de veces que mencionaron la palabra closer Que dijeron closer races, closer races, closer races Constantemente, vale, el objetivo es Son las closer races Que es eso, pues las carreras que estén más juntitos Los coches, básicamente, o sea Es lo único que busca la Fórmula 1 Luego hablamos de esos detalles un poquito más a fondo De algunas declaraciones que me llamaron la atención He vuelto a ver un poco el vídeo en En diferido Pero estas son las fotos, vale Bueno, aquí tenéis el artículo de motoresport.com Que es donde se ha sacado Luego Si me acuerdo En la descripción de este vídeo, vale Porque si, esto va a ser un directo Pero con un vídeo preparado para YouTube Ah, os dejaré El enlace a un vídeo de la Fórmula 1 Creo que ha hecho de 5 minutitos En el que explica todo bastante Bastante bien Así que vamos a Así que echáis un ojo ahí, vale Y si queréis, pues tendréis más Más información El nuevo coche De la F1 de 2022, vale La decoración no la tengáis en cuenta Porque es una cosa terrible Bueno, es que la presentación, claro Fue A nivel audiovisual A nivel audiovisual De espectáculo audiovisual Estuvo bastante bien O sea, de repente empezaron a meter ahí Efectos de luces Salvo que sufras epilepsia Y fallecieras en ese momento Porque podrías fallecer Era una cosa increíble Te tendría que haber puesto un aviso De, oye, si eres epileptico no lo veas Porque fue una fantasía absoluta Para presentar el coche Estuvo bien Estuvo bien O sea, para los que no tenemos epilepsia Estuvo bien Si alguien tiene epilepsia Lo siento mucho Porque lo tuvo que pasar mal Empezaron a combinar colores Con un coche que ya se había filtrado antes Pero quedó bastante Quedó bastante bien Aquí tenemos La primera foto conceptual del coche Era esta, si no me equivoco Vale A plena luz del día No se aprecia en toda la fantasía De colorines que lleva Ahora lo veremos, vale A nivel general Voy a hablar mientras voy pasando fotos Vale Al principio cuando lo vino me gustó Estéticamente no me terminó de convencer Sigo viendo Voy a empezar con lo malo Y luego voy con lo bueno, vale Sigo viendo El problema del tamaño Que nos ha solucionado De hecho este coche Es prácticamente igual de grande Que el actual Pero Y el tipo de líneas Son como muy pronunciadas No me termina de convencer Vale Lo veo como Como demasiado futurista A lo mejor es que yo soy muy clásico Pero bueno Es lo de menos Porque al final Ya sabemos que el objetivo de esto es Facilitar carreras Y el closer racing Del que hablábamos antes En serio La cantidad de veces Que dijeron Tom Batch Y Ross Brown Y un montón de 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 personalidades que salieron Y usaron la palabra Closer racing Fue increíble Esto es el coche Vale Quiero ver Esta foto de frente Me gusta más Porque una de las claves Que dijeron Para conseguir esto De Que los mejores pilotos Puedan competir mejor Que es una de las frases También que dijo Ross Brown Es La simplificación Del alerón delantero Estos coches Vale Una de las diferencias Que van a tener con los actuales Es que la cantidad de piezas Que van a compartir Entre equipos Es mayor Es decir Va a haber menos cosas Que los equipos Puedan tocar En los coches Yo creo que este alerón Este morro Así como tal No creo que sea el que lleven todos No lo creo Pero ya veremos Vale Lo que se hablaron mucho Es de la simplificación Ay me acabo de fijar De que pone 2022 Que bueno el diseño Eh No me han fijado hasta ahora Mira que he visto la foto veces Y me acabo de fijar En que está el 2022 O sea Si os fijáis el 2 Tal Bueno no se si se ve el ratón Si 2020 Que bueno Oye muy bien El coche La elección de colores es terrible Y lo de los cuadraditos es atroz Pero Está bien Está Está curioso El caso Que han decidido simplificar Mucho los Los alerones delanteros Vale Han decidido simplificar bastante Para favorecer el Eh Las persecuciones De coches Básicamente que es quizá el mayor problema Que tenemos en la fórmula actual Más allá del propio tamaño Como tal Vale Que es un problema Eh El problema actual es que A menos de un segundo A los coches les cuesta mucho Perseguirse unos a otros Y solamente los pilotos más tops Eran capaces de seguir a otro Sin sufrir Pérdida de rendimiento ¿No? Hemos visto que Verstappen Que Hamilton Pues no tienen problema alguno Pero que por ejemplo A pilotos como Botas Que tampoco son mancos Si les costaba más ¿Vale? Y que eso a veces Impedía Ver más batallas en pista Si el DRS te permite acercarte Pero si en el resto de la vuelta Pierdes esa comba No tienes nada más que hacer Entonces una de las maneras En las que quieren conseguir esto Es simplificando Determinas zonas del coche Especialmente el alerón delantero Y el alerón trasero Que como veis También es mucho más Mucho más Mucho más simple Respecto al tamaño ¿Vale? Respecto al tamaño A los coches que comentaba antes También creo que Y viendo este coche Me queda más que claro Parece que el problema del tamaño Es más un tema relacionado Con la hibridación Con que los coches sean híbridos Con que esos motores Necesitan un coche más grande Y creo que no lo vamos a ver Reducido nunca Igual también es por seguridad También hablaron Por cierto Estoy acordando de detallitos ¿Vale? Ya insisto Os dejaré links Luego en descripción Con más detalles técnicos Pero conforme voy hablando Me estoy acordando ahora De que por ejemplo Mencionaba Creo que era Tombachis Me parece Mira es que Que fantasía de noche Que este morro Este nuevo diseño de morro De coche Absorbía hasta el 55% de daño O sea quiero decir Si el coche se choca de frente El 55% De la fuerza del impacto Lo absorbe el morro No llegaría al piloto Así que eso Lo han mejorado Respecto a A años Al modelo actual De coche Así que Eh Buah O sea Tiene sentido Porque se ve como muy largo Como que tiene mucho morro El coche Así que Eh Positivo Si esas cosas siempre son Siempre son Ah Son positivas Eh Aquí vemos El aion delantero ¿Vale? Eh Es más simple O sea Como dicen Es como más simple No hay tanto flap No hay tanta fantasía Los coches van a ser más lentos ¿Vale? Eso también Está bien que lo avisen De hecho me parece que Que lo aviso No sé si fue No recuerdo que Mecanicografía Si me quedo con una frase Que dijo George Russell Eh Que para mi resumen todo ¿Vale? Cuando algunos me habéis preguntado Las últimas semanas Que por qué Si va a cambiar el reglamento Porque entiendo que No todos lleváis en la Fórmula 1 Eh 3, 4, 5, 10 años Sabiendo que esto iba a pasar Puede ser que haya gente Que haya empezado este año Y no sepa que el año que viene Cambie el reglamento Eh Cambiar el diseño de los coches Y todo La razón Por la que esto se va a hacer Y por lo que se va a hacer El año pasado O sea Este año ya tenemos que estar Teniendo este reglamento Pero por el COVID Se atrasó un año más Es por Eh Por lo que dijo Una La frase la resumió George Russell ¿Vale? En En estos corritos Que hicieron con los pilotos No sé si habrá alguna foto De eso por aquí Eh ¿Habrá fotos de los pilotos En corro? No, no hay Bueno, da igual Una foto de uno De los pilotos en corro A los dos de coche Se pusieron todos Lo resumió En la realidad La Fórmula 1 Llevaba Prácticamente toda su historia Buscando ser Lo más rápida posible Lo más rápida posible Y habían dejado En segundo plano Las carreras Teníamos ahora mismo Los Fórmula 1 Más rápidos De la historia Y se les había olvidado Prestar atención A las carreras No necesariamente A mayor velocidad Van a ser mejores Las carreras Entonces Entiendo Y Y comparto El punto de vista De George Russell Independientemente De cómo vaya a funcionar Esto Que no lo vamos a saber Hasta 2022 Evidentemente Eh Creo que la base Es positiva Y el objetivo Y el trabajo De Liberty Media Que va a ser su primer Gran cambio de reglamento Eh Es ese Es priorizar las carreras A la velocidad Yo lo veo Eh Positivo Respecto a nivel estético Vale El coche Olvidándonos de los colores Que es una cosa terrible O sea Es terrible No puede ser peor El alerón trasero Me llama muchísimo la atención No necesariamente para bien Pero me llama muchísimo la atención Es una cosa muy 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 Estrabótica Creo que me preguntáis por el chat Por el DRS DRS va a haber O sea No se ha dicho que vaya a dejar de haberlo Pero evidentemente Yo creo que en estos coches El efecto va a ser menor Que ahora mismo O sea Viendo estos alerones traseros El efecto del DRS va a ser menor Que hasta ahora O sea Va a seguir habiendo Va a seguir existiendo El concepto DRS Pero el efecto No lo veo que vaya a ser tan Tan bruto ¿No? Como Como actualmente El coche Luego os leo en comentarios Y se los voy a leer por el chat ¿Qué opináis? No hemos hablado de las llantas Siquiera de las ruedas Por cierto Cambian a las de 19 pulgadas No me convencen A nivel estético ¿Vale? Voy a hablar un poquito por encima Como creo que estamos todos de acuerdo No me convence esto No me convencen los platines Sobre las ruedas Pero creo que están puestos Intencionalmente Para conseguir lo que hablábamos De que los coches Puedan perseguir unos a otros Y Las Closer Races No se olviden nunca caballeros De las Closer Races Así que Yo que sé Si tengo que aguantar eso Por 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 ver mejor espectáculo Pues mira No me parece Ni tan grave También Una de las cosas Destacables del coche ¿Vale? Para mí Es lo bien integrado Que está el halo Fuera broma Se nota que es el primer coche Que está hecho Pensado en el halo ¿Vale? Si os fijáis A ver si veo una foto Un poco más lateral Mirad que bien queda O sea A nivel Implantación Pura y dura No hablo de colores Olvidaos de colores y tal No notáis Que está como mucho mejor puesto Que ahora Ahora parece que aquí Si encaja En este coche el halo ¿No? Hasta ahora era como Se veía mucho en estos coches El 18, el 19, el 20 y el 21 Que era un poco un pegote Era un poco como un pegotito De pum Pero ahora se nota Que está hecho el coche Alrededor Pensado en ello O sea Hasta Las formas ¿No? Te invitan a que aquí haya un halo O sea Este coche de hecho sin halo Sería extraño de ver Sería como decir Me falta algo ¿No? Así que me gusta Esa decisión estética Y luego En conceptos generales Se habla mucho La Indy F1 Y estoy un poco de acuerdo Se parece bastante a un IndyCar Se parece más a un IndyCar Que a un Formula 1 actual casi Pero Hay que decir una cosa En la IndyCar Las carreras Son divertidas Y los coches se persiguen Y los coches se persiguen Bastante bien Ese es el objetivo Que busca la Fórmula 1 Así que Solamente estoy deseando Que sean capaces De conseguirlo Por lo general Opiniones Gustos De estéticos Todos tenemos Los nuestros Yo no los voy a anteponer Al espectáculo Que me quiere dar Liberty Media Que es lo que más me importa Aunque estos coches Me parezcan más feos Que los actuales Aunque Cuanto más los veo Tengo que decir Y esto no sé si me pasa a mí solo Pero A ver si encuentro una buena foto lateral Dame un segundo A ver si encuentro una buena fotito de lado Estos laterales A lo mejor es cosa mía Pero ¿No veis un poquito De reminiscencia A la Fórmula 1 De antes de 2009 A los monoplazas De 2007 2008 Que eran como Muy exagerados Por los lados Que tenían como Formas un poquito extrañas A mí me recuerda Un poquito O sea un poquito Tiene como una cierta reminiscencia Tenía como más Fantasía ¿Vale? En aquella época Pero tiene Unas pequeñas reminiscencias Un poquito No sé Los he visto Y me ha gustado un poco más Por detrás son muy bonitos Por detrás son preciosos los coches Son preciosos Pero bueno Esto va a ser La La Fórmula 1 De De 2000 De 2022 ¿Vale? Insisto Lo más importante aquí Lo más importante Es el Es el espectáculo Y si tienen que ser un poquito más feos Con tal de que sean más divertidos Pues oye Yo creo Que todos Lo firmamos En fin Dejo la caja de comentarios ¿Vale? Para leer Qué opináis De todo esto Vuestra opinión De estética De los coches Si creéis que va a funcionar El reglamento o no Yo reconozco que conforme el día Voy estando más o menos ilusionado ¿Vale? Veo sus problemas Pero En general Confío en Liberty Media Creo que Si están pensando más En el espectáculo Para los fans Que en el interés De los propios equipos De la Fórmula 1 Que eso quizás sea Un gran cambio De De mentalidad Respecto a la etapa anterior De De Bernie Eccleston Y Y quiero ver Quiero ver la primera gran decisión De Liberty Media En que se En que se traduce Sigo por aquí por el chat Con vosotros un ratito ¿Vale? Ya digo En Fórmula Fonds Comentarios Pues me opináis Lo que Lo que Lo que queráis Vaya O sea Evidentemente Me decís Bueno a mi me gusta tal No tengamos en cuenta Por favor La elección de colores Para la presentación Porque eso no hay quien lo defienda Es terrible ¿Vale? Es terrible Ahí estamos todos de acuerdo Pero bueno Cuando lo veamos pintado Con los colores oficiales De los equipos Será mucho Será mucho mejor ¡Hasta luego!